Para los latinos del mundo Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de sedar Y cuando yo te gusta caminar Vas abrazando sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que de nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados que así La noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros a lejos Ha dormido Así es la vida Juntos Dos locos de repente Sondeándole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiro Tibios anochecer Tan enamorados Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado Un sueño difícil de creer Un sueño difícil de creer Contigo amor Un— Un sueño difícil de creer Quétal Gracias.